¡Vale, vamos! ¡Osonido! ¡Anda! ¡Adelante! ¡28-1-1! ¡Cámara! ¡Anda! ¡Me marque! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Oh! 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 La muerte juega a los dados y gana tarde o temprano. Te dejaré la primera mano, la muerte juega a los dados, apuesta con dados cargados. Retirarse no es lo faltado, en tu lugar no confiaría en ella, nunca creí en el azar. Baila con la más bella y dale un beso al final, porque la suma no te da. Tu vida no vale un centavo. Agita el puño apretado, el número está preparado. ¡Corte!